Música Tenemos un plan B, si no funciona el plan A Las cabrones en el micro listos para el puto ataque El plan y la idea es dejar tu crew en trance Este plan C, presenta tu sabotaje Tenemos un plan B, si no funciona el plan A Tres cabrones en el micro listos para el puto ataque El plan y la idea es dejar tu crew en trance Este plan C, presenta tu sabotaje Planeo aventar la rima pa' que haga carambola No planes nuevas huidas, no tendrás escapatoria Versos que quebrarán tus huesos por ser hijo de perro A que caigas en la puta trampa, con ansia lo espero Tengo una sorpresa, tengo una pinche trampa Tengo letal veneno para todas esas ratas Mi plan va, aventar una bomba en tus chafas producciones Y a tus groupies bajarles hasta los pies en sus calchones Condones, sin condones, eyacular tu copa Mientras estos dos tu puta barda bombardeas Tagger sean, hijo de perra Tu pedirás la tregua, ja, esto es la guerra Sin frenar, darle rumbre a las municiones A estas canciones pa' que recen los señores Por ti, y por todos tus MCs La puta madafuck you represento desde aquí Imbecin, te presento este flow destructor Estos tres empiezan a recortar cartuchos A Cuco, que no le tiemble porque llega su trance Este plan A será, tu cruel masacre Cabrón, en el sin fin récords Trájate mis becos Tenemos un plan B, si no funciona el plan A Trata de acabar con todos con ráfagas de mi rap ¿Quién da más armados hasta los diez delitos para destrozar? ¿A quién se nos ponga enfrente? Sabotaje a tu gente, fuerte limpio y certero ¿Entiendes? Esto no es una de tus típicas rolas de go De uno en uno muerto, de golpes a boca abajo No esperes ni una disculpa si a ti te cayó el saco Perga, arriba boca abajo, favor de cerrar la puerta Me quedas, hijo de puta, es que quieres acabar muerta Bye bye competencia y si no te gusta pues bye Somos los nuevos hijos de puta que van a sonar Respala el giro y el dar, ¿Acaso alguien más la mueve? No, 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 no Intenté mejorar si ves que no puedes Tres MCs presentes, listos para atacar la madafuck Y sin film récords te empiezan a liquidar La escopa tu derrota, la metralla es de rima Vengo improvisando yo sobre un campo de minas Letras de las más finas apuntando a tu cabeza ¡Pum, pa! ¿Dónde quedó tu inteligencia? Sin rec es la agencia causando todos histeria Mi letras te bombardean más que la fuerza aérea La única guerra seria es el doble H improvisado Es el Kire, Dardy, Sonder, todos háganse pa' un lado Estilo demostrado sobre el instrumental Estilo devorado es cuando me toca rapearte Te la voy a facilitar, no te pongas en mi camino Que derribo, niño, cada que el micro es mío Soldado siempre listo para dar el contraataque Rimas, asesinas siempre listos para el combate Así que checate el plan que te traje Son tres planes perfectos para aniquilarte Tenemos un plan B, si no funciona el plan A Tres cabrones en el micro listos para el puto ataque El plan y la idea es dejar tu gru en trance Este plan C presenta tu sabotaje Tenemos un plan B, si no funciona el plan A Tres cabrones en el micro listos para el puto ataque El plan y la idea es dejar tu gru en trance Este plan C presenta tu sabotaje